Quienes tuvieron una gran amistad antes de convertirse en enemigas fueron Michelle Salas y Frida Sofía, las cuales ahora no se pueden ver ni en pintura, esto después de que la segunda estaba harta de que la compararan con Michelle, por lo que explotó en redes sociales diciendo que ella era una mujer muy falsa, lo que detonó uno de los escándalos más sonados de la farándula. Pero antes de que se desatara la pelea entre ambas jóvenes que se llevaban de maravilla, prueba de ello fue cuando toda la dinastía Pinal se iba de compras a la lujosa ciudad de Miami, donde ambas se divertían y compartían momentos muy íntimos, ya que la prensa fue testigo de ello. La época en que todo era armonía entre la familia fue cuando Michelle Salas se escondía de la prensa para evadir las preguntas de su padre Luis Miguel, mientras que Frida Sofía llevaba una vida más privada, contraria a la que vemos hoy en día en sus redes sociales. Además se le podía ver muy enamorada de su novio de ese entonces, por lo que muchos se extrañan cuando ambas jóvenes tenían ese vínculo familiar, el cual muchos de sus fans dudan que se pueda recuperar. En el video se puede observar a toda la dinastía conviviendo de maravilla, a excepción de Silvia Pasquel, quien no acudió a ese viaje hace poco más de 10 años. Además se puede ver a Frida Sofía y a Michelle Salas disfrutando de la tarde y riendo entre ellas, por lo que a muchos les parece sorprendente que las chicas ya no se lleven. Aunque Michelle Salas dijo que no tenía nada en contra de Frida Sofía y que no le interesa la polémica, la hija de Alejandra Guzmán no ha descansado hasta desenmascarada a la modelo de ser una mala persona, pero los intentos han sido fallidos pues la rubia muestra todo lo contrario. Actualmente Frida Sofía le dejó de hablar a toda su familia y ella se encuentra forjando una carrera como cantante sin la ayuda de su madre, a quien le ha dicho en varias ocasiones por medio de la prensa que la odia, aunque la rockera solo le manda bendiciones a su hija, de quien dice no está bien, por lo que ha pedido que busque ayuda. Incluso le dice que ambas participen, pero la chica fitness se niega rotundamente. Por otro lado, las demás integrantes están centradas en sus proyectos, pues Silvia Pesquel al parecer prepara sorpresas para su regreso al espectáculo y es que desde la pandemia se le ha visto muy ausente, pues solo la vemos activa en redes sociales, mientras que Michelle Salas sigue disfrutando como modelo y diseñadora de modas, pues le gusta todo lo relacionado con el mundo fashion. Silvia Pina, la matriarca de la dinastía, se encuentra en la Ciudad de México, recuperándose de una caída que tuvo hace unos meses, por lo que tuvo que ser operada de emergencia. Afortunadamente la cirugía fue todo un éxito. Por su parte Alejandra Guzmán se encuentra pasando la cuarentena de lo más tranquila, en la comodidad de su casa, ya que ha estado subiendo muchas fotos y videos en redes sociales. Además, prefiere alejarse del escándalo que mantiene con su hija Frida Sofía. Ya contamos con nuestro sitio web, visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.